Antena 3 ya prepara su nuevo formato, Tu cara no me suena todavía. Producido por YesMusic, este programa tendrá como protagonistas a concursantes anónimos que como en el formato original competirán entre ellos con su imitación de un famoso artista. Cada semana en directo, 10 concursantes anónimos y diferentes en cada gala elegirán a qué artista y qué tema suyo desean interpretar. El habitual equipo de maquillaje y vestuario del programa se encargará de realizar la transformación. Previa a la actuación de cada uno de los concursantes, los espectadores podrán ver un vídeo del casting, su ficha personal correspondiente e imágenes del ensayo, algo parecido a lo que sucede con Tu cara me suena. Después de cada interpretación, el jurado votará y los cuatro que consigan la mejor puntuación serán sometidos a la votación del público del plató y del público en casa. El ganador pasará directamente a la gran final del concurso. ¡Gracias! ¡Gracias!